bueno pues encantado de estar aquí aunque sea de una forma un poquito accidentada pero encantado hacía pues como 20 años que no estaba yo en teruel porque desde que ahora han hecho la autovía ya no pero ya no existe han conseguido ustedes que de verdad ya no exista tienes que venir a dereces y no no se encuentra pero bueno es un sitio estupendo para venir y yo pues había pasado un verano aquí y estoy encantado de volver pues efectivamente yo soy el presidente del centro español de sindonología y bueno hice la tesis doctoral sobre la historia de la sábana santa es decir que esto parece mentira pero salió yo soy licenciado en derecho pero soy doctor en historia del arte porque hice precisamente eso una tesis doctoral sobre la historia de la sábana santa de la que les voy a decir nada tres palabras aunque tengo escritos 500 folios pero bueno efectivamente pues eso será una de las cosas que pasaremos rápido porque hay mucho que decir sobre la sábana santa y el objetivo de mi charla no es dar una a pesar de que esto en fin estemos en el seminario no va a ser una charla dejamos catequética sino que voy a hablar de lo que dice en estos momentos la ciencia sobre la sábana santa porque porque la inmensa mayoría de la gente cree que el tema de la sábana santa es una cuestión de opiniones y además a mí me llama mucho la atención porque a veces en algunos medios de comunicación dicen es que los creyentes en la sábana santa no eso en absoluto o sea eso cuando dicen eso lo corto no hay creyentes o no creyentes en la ciencia o sea si hay una cosa que es pintura es pintura y seas creyente no seas creyente será pintura y si no la hay por mucho que seas creyente o no creyente no la habrá o sea que es una cuestión de datos un poco representar lo que queremos es decir queremos no hacer que sea de fe lo que no es de fe es decir la sábana santa es un objeto no es un concepto por tanto no se trata de discutir sobre se puede discutir sobre conceptos pero no se puede discutir sobre objetos los objetos se pueden contar pedir y pesar que lo que hay que hacer es estudiarlos y los datos que tenemos son los que hay entonces yo quisiera contar esto porque nunca jamás se cuenta bien los medios de comunicación y normalmente cuando intentas dar datos intentas argumentar y eso es muy largo porque lo que les interesa es poner un titular y cuanto más llamativo mejor es decir yo no lo cuento nunca pero en fin como me dejo llevar por el espíritu ahora mismo no sé lo que voy a decir pero bueno sí que sé lo que quería decir en este momento no recuerdo que en una ocasión estábamos haciendo un estudio sobre la reliquia que es complementaria de la sábana santa que es el sudario que está en oviedo que tiene el pobre la desgracia de estar en oviedo porque si no sería confío en todo el mundo y todo lo que está en españa nadie lo conoce y entonces me llaman del periódico levante de valencia y entonces estamos haciendo un congreso internacional y me dice la señora oiga y entonces se puede demostrar que jesús murió en la cruz y digo yo pues según el sudario de oviedo seguro estaba muerto y entonces me dice silencio y de repente me dice la periodista pues que lástima porque me había dicho el director que si podíamos demostrar que jesús no murió en la cruz me daba la portada del periódico y dices ole o sea le importaba un pito que fuera jesús no hubiera muerto en la cruz le daba igual lo importante era tener la portada o sea ese tipo de cosas son las que a mí me sublevan porque eso lo que no puede ser bien pues eso es justo lo que no queremos hacer o sea vamos a dar datos entonces lo primero que vamos a decir es que la sábana santa es uno de los objetos más fascinantes que existen y probablemente es el objeto arqueológico más estudiado de la historia porque tiene centenares de estudios de desde hace más de un siglo y bueno aquí es una imagen supongo que más o menos lo ven es una imagen muy suave la tela la tela como su nombre indicamos es una sábana más bien de ahí explico que síndonología viene es la unión de dos palabras griegas que son síndo síndon que en griego es como se llama una tela de lino concretamente de lino y esto son lo que pasa en los idiomas no si yo digo vaya puede ser de madera prestido verja estoy diciendo que es de metal entonces hay veces que una palabra indica varias cosas entonces la síndone es la como llamamos a la sábana santa porque es la palabra que utilizan los evangelios cuando hablan de que josé de matéa compró una síndone y concretamente dice una síndone munda que ojo con las traducciones de la biblia que son un verdadero desastre o sea uno coge a una biblia y de repente dice josé de matéa compró una sábana limpia y no hace falta pensar en algún sitio venden sábanas sucias no verdad pues entonces esa traducción está mal efectivamente porque síndone munda sería lo contrario que inmunda es decir una cosa impura o en griego síndone catará entonces catará debiendo lo de los cátaros que se autodenominaban puros a sí mismos en griego significa un lienzo de lino puro por tanto nada de una sábana limpia eso es el idiota que ha traducido eso no tiene ni idea de lo que está traduciendo entonces eso pasa muchas veces desgraciadamente es decir es muy difícil traducir con exactitud y en el caso de la sábana santa pues pasa también no entonces lo que se ve precisamente lo que se ve en la sábana de turín es que la tradición afirma que ese lienzo que cubrió el cuerpo de jesús en el sepulcro y que como digo los evangelios nópticos denominan síndone catará sábana de lino puro entonces dónde está la sábana santa por la sábana santa está en turín concretamente en la cátedra desde 1694 y la pregunta que todo mundo nos hace es si voy a turín ver en la sábana santa la respuesta es no porque la sábana santa no es un cuadro por tanto no puede estar a la luz eso lo explicaré después pero de momento hay que decir que solamente se expone en determinadas ocasiones y cuando hay una exposición que se llama ostensión de ostendere en latín que es mostrar algo sagrado cuando hay una ostensión pues normalmente van miles y miles de personas en el año 78 fueron cuatro millones de personas hacía 40 años que no se veía la sábana santa luego ha habido varias ostensiones y este año 2025 iba a haber una ostensión y estaba establecido porque ese año santo pero ayer mismo me confirmaron que no que sea una ostensión por la tele en fin yo tengo que decir que en el año 2010 estando en turín el presidente del centro internacional de sendología me dijo los que hemos visto muchas veces fotos de la sábana santa somos conscientes de que una cosa es ver una foto de otras veces es verla la reliquia en directo porque verdaderamente cuando se ve él me dijo literalmente una cosa yo no he visto a nadie convertirse mirando una foto pero he visto gente llorando a lágrima viva viendo la sabana bueno pues parece ser que hablan en el arzobispo de turín les parece que eso es muy complejo y que entonces pues que poniéndolo por la tele pues da lo mismo pues no no da lo mismo entonces ya les adguro yo de que yo voy a empezar a escribir al arzobispo de turín a decir que ustedes la ven todos los días pero hay mucha gente en el mundo que esta será la única oportunidad que tenga de ver la sábana porque si la próxima vez es dentro de 25 años me dirán ustedes cuántos de los que estamos aquí tendremos otra oportunidad de verla bueno pues cosas de la vida ahora somos todos muy cómodos y pues que lo vean la tele no es lo mismo bueno pues desde el año 1993 la sábana santa pertenece a la iglesia católica concretamente a la santa sede en los últimos años había pertenecido a los reyes de italia y el último rey de italia humberto segundo pues realmente murió en el exilio y la sábana estaba en turín pero él tenía la llave pero no dejaba o sea no había posibilidad de que se diera la sábana y hasta que en su testamento en el año 1993 la dejó a juan paulo segundo en persona y el papa en aquel momento dijo los papas pasan pero la santa sede permanece de manera que la voy a aceptar en nombre de la santa sede bueno unos años después en el año 1998 el papa juan paulo segundo san juan paulo segundo fue a turín se puso de rodillas delante de la sábana santa y leyó un discurso que es la declaración hasta ese momento la más extensa que había hecho la santa sede sobre la síndrome y creo que es muy importante que repasemos cuatro frases de las 15 con por lo segundo porque delimitan perfectamente el contenido de nuestra intervención dijo como lo segundo de forma poética la síndrome es espejo del evangelio es una de las frases que dijo cuando dijo que fue espejo que era espejo de evangelio pues dijo una cosa que ya digo es poético pero está muy bien es decir en la sábana santa refleja como en un espejo lo que el evangelio nos dice del caso de jesús punto por punto y cien por cien y además da muchísimas más informaciones que encajan con lo que la arqueología la historia de fin y todos los estudios que se han hecho nos dice que fue la muerte de cristo que no es una muerte común tengan en cuenta que jesús fue ejecutado de acuerdo con un procedimiento general pero con unas especialidades que hacen que se sea un caso único y luego vemos algunas cosas sobre esto pero bueno espejo del evangelio dijo otra de las cosas dijo Juan Pablo segundo es la síndrome es un reto a la inteligencia sino de que la síndrome es espejo de evangelio lo veremos al final de la charla justo antes nos plantearía nos plantearemos qué es o cómo está hecha la imagen de la sábana es decir lo que la ciencia se plantea respecto de qué podemos decir de esta imagen y efectivamente como dijo Juan Pablo segundo es un reto a la inteligencia porque como vamos a ver y abre la conclusión de momento lo que dice la ciencia es que está esa imagen no debería existir pero está ahí por tanto es una es un verdadero reto saber cómo cómo ha llegado una huella a una tela porque eso no existe en ningún sitio no hay nada parecido en ningún lado desde el punto de vista religioso añadió Juan Pablo segundo que no tratándose de una cuestión de fe la iglesia carece de competencia para pronunciarse sobre su autenticidad exactamente eso es que no es competencia de la iglesia de terminarse una riqueza auténtica o no eso lo tienen que decir los científicos la iglesia acepta por tradición lo que la tradición le ha llegado le ha llegado pero no determina que haya que creer en la sábana santa entonces esto nos da una absoluta libertad para tratar con ello de una forma libre es decir lo que dice el catecismo es que Jesús resucitó pero no hay que decir dentro de la sábana santa de turín eso serán los científicos los que nos tengan que decir que es lo que dijo Juan Pablo segundo así que terminaba diciendo que debía estudiarse objetivamente y sin prejuicios que es lo contrario de lo que se suele hacer ordinariamente es decir se trata de la sábana subjetivamente es decir dando una opinión en lugar de dar datos y con prejuicios yo lo he dicho antes no es decir la en los creyentes en la síndrome oiga esto no tiene nada que ver con las creencias es decir la sábana es lo que es materialmente entonces lo que hay que hacer es estudiarla y conocerla y eso requiere empujar un poquito el cerebro a conocer y a la zona bueno pues volvemos a la imagen que hemos puesto más en los antes y lo primero que vamos a decir yo voy a dar datos voy a dar muchos datos de hecho y aún así pues nos faltaría para dar muchísimos más pero bueno la sábana es lo suficiente grande como para que en su interior se haya colocado un hombre de aproximadamente un metro ochenta de alto y bueno pues si no sé si nos hemos fijado hay una serie de marcas que son las que llaman mucho la atención que son como unos triángulos y en una línea oscura bueno eso son chamuscaduras y agujeros que se produjeron en un incendio del año 1532 ahora insistiremos en eso pero lo importante de la sábana es que enmarcada dentro de esas dos líneas de chamuscaduras está la imagen anterior y posterior del cuerpo de un hombre que tiene todas las heridas de la pasión de cristo y encaja perfectamente con lo que nos dicen los evangelios es decir es un lienzo de lino puro que mide pues más o menos 4 metros 42 centímetros por 1 13 este tipo de huellas nos indican no sabemos cómo se ha producido pero sabemos cómo estaba el cuerpo dentro de la sábana es decir se habría colocado la mitad del lienzo el cuerpo desnudo encima y luego de la cabeza a los pies la otra mitad esto en una de las formas de enterrar que tenían los judíos se ha encontrado en jerusalén podría dar muchos datos sobre esto pero no hace falta se ha encontrado enterramientos del tiempo de jesús así que es decir con restos de haber tenido una sábana sobre la cabeza exactamente igual lo que pasa es que este no era un enterramiento común es decir un enterramiento con una sábana tan grande era un enterramiento para gente importante entonces hay que tener en cuenta que lo que se ve en la síndrome es un hombre que ha sido crucificado y sabemos perfectamente yo soy profesor de la facultad de derecho sabemos que la crucifixión se aplicaba a lo que se llamaban los crímenes porque los romanos distinguían de los crímenes y los delicta pues ante los delitos los críticos crímenes y se consideraba que un crimen era un de un caso vamos de atentado contra la autoridad del estado es decir yo me van a permitir la broma porque me ha sentido es decir que si estuviéramos la época de los romanos a puzdemont lo hubiera crucificado directamente porque eso que ahora resulta que no va a ser delito pues es un delito como una casa y es un crimen exactamente literalmente entonces en el caso de jesús precisamente lo condena pilato porque pues porque le acusan de que se ha proclamado rey y entonces ya luego diré que pilato precisamente intentando salvarlo le duplica la condena pero bueno es lo que esta creación del tipo de enterramiento es es propio de la época de jesús no era común no era muy común y mucho menos con el tejido de la síndrome vemos la parte superior que es un tejido en forma de espiga ahora hay muchas chaquetas que tienen ese tipo de dibujo en forma de espiga pero este tipo de tejido no se hizo en europa antes del siglo 15 pero sabemos que en la época romana ya existían tejidos así aunque todos todos los que se han encontrado son de no de linos no de lana y eso es bastante normal porque este tejido siendo de lino que es mucho más fino el lino se consideraba un un tejido muy caro y el tipo de tejido que tiene la sábana santa es con el que se hacía el traje del sumo sacerdote de jerusalén cuando entraba la tarde del yom kippur al santa santorum y pronunciaba el nombre de dios es decir el momento más solemne llevaba este tipo de tejido entonces esto de momento es un dato objetivo es decir si este no es jesús no encaja nada porque un crucificado que se ha enterrado con la tela más cara que se podía encontrar en jerusalén no tiene ninguna lógica y ya digo no puede ser de europa porque hasta el siglo 15 no existió este tipo de tejido sin embargo por ejemplo en la india se hacían y sabemos porque lo sabemos por la historia que ese traje esa tela se producía en la india es decir el sumo sacerdote de jerusalén iba con un tejido importado precisamente porque era muy caro que era el más más bueno que se podía conseguirlo de ahí cabe deducir que si éste fuera la sabana de cristo sólo podría ser conseguida por josé de matea o nicodemo que eran del sanedrín y el sanedrín se reunía en el templo de jerusalén donde necesariamente habría telas de éstas o sea que josé de matea compra una sábana pero no en una tienda mucho menos cuando cae en la tarde del de un día de fiesta que es terrible no sea es decir tendría que haberlo comprado pues donde podía comprarlo en el templo esto es una elucubración pero tiene su lógica y por otra parte hay que tener en cuenta que josé de matea y nicodemo eran del sanedrín pero eran los que habían considerado que jesús era el mesías quedan en minoría y entonces pues efectivamente pues se condena jesús a muerte por declararse hijo de dios hay muchas cosas estas pero según él según el deuteronomio el antiguo testamento dice esto lo he descubierto hace un poco pero me queda pasado dice cuando un profeta establece una doctrina y pone como incluso hace milagros esto es lo que se podría decir de jesús pero se coloca en el lugar de dios merece la muerte o sea sanedrín aplicando lo que decía el antiguo testamento condenó a jesús a muerte porque claro por eso entendemos que cuando dice tú cuando le preguntan yo te conmino dice el sumo sacerdote tú eres el hijo de dios y aquel dice sí de verás al hijo del hombre sentado a la derecha para acá a la derecha de padres en igualdad en el lugar entonces aquel se arrasa el vestido dice para qué necesitamos más testigos ya se ha condenado el mismo y jesús lo sabía que se estaba condenando es decir que esto hay veces que los predicadores que no tienen ni idea de derecho y no conocen el antiguo testamento dicen cosas que son braderas idioteces pero sea el uf es que esto me da para tendría que decir muchas cosas pero no quiero decirlas pero no voy a decirlo porque es que si no luego se van ustedes a quejar de que se hace tarde y tienen que irse bueno entonces lo que quería decir este tipo de tejido no es un tejido normal y es una sarga de 4 y además probablemente procedente de la india bueno la sábana solta era así hasta que se produjo el incidente de 1532 es decir se veía muy bien la imagen frontal y dorsal que por eso la he puesto porque aquí se ve perfectamente aquí hemos borrado con el ordenador todo lo que son marcas posteriores pero a partir del incidente de 1532 la sábana pues pasa a tener remiendos que se quitaron el año 2002 que eran de tejido que bueno de paños de corporal que cosieron las monjas de chamberi para tapar los agujeros y tenía hecha buscaduras marcas de agua etcétera entonces lo que hacemos para ver lo mejor es cortar la foto y ponerla la parte anterior la parte posterior en vertical e insisto por última vez que de esa imagen pues tenemos una serie de añadidos que son consecuencia de ese incendio 1532 quemaduras marcas de agua que son consecuencia de estar la sábana en otra forma de doblado probablemente dentro de una tinaja por el tipo de cómo están marcadas las manchas de humedad y luego incluso también tiene agujeros en forma de l que son consecuencia de una quemadura química es decir algún tipo de ácido que cayó también limpiando algún sitio en un momento histórico y de repente pues que hayan unas gotas y esas hicieron un agujero por precisamente químicos todo ha dicho la persona fluyelen ver que era una experta textil de suiza que hizo la restauración de la sábana quitándole los parches y cambiando el forro que tenía por detrás pero bueno en definitiva en lo importante de la sábana dijéramos lo que es un rayado aquí que es esa imagen dorsal y frontal y en esta imagen como digo tenemos todas las heridas de la pasión de cristo o sea podemos ver luego lo veremos con detalle heridas pulsantes en la zona de la cabeza en la zona de la espalda pues unas marcas que se corresponden con un instrumento romano de flagelación que sabemos que existía en tiempo de jesús un derrame de líquido que cae que pasa en horizontal por la espalda que eso el muerto en vertical es raro pero sí todo lo que piensas que ha colocado el cuerpo encima de la sábana al poner en horizontal pues hay un reguero que cruza de parte a parte regueros de sangre en los antebrazos en los brazos agujeros marcas de clavos en las manos en los pies y en buenas fotografías se distingue perfectamente el agujero y pues además incluso se puede ver los formenses ven claramente que las piernas están como flexionadas lo cual indica que se trata de una persona que está muerta con una rigidez cadáverica importante o sea que yo recuerdo haber visto la sábana santa con el catedrático de medicina legal de la universidad de valencia que había sido antes director del instituto anatómico forense de la universidad complutense de madrid y le dije yo que ves ahí dijo un cadáver o sea es decir que hay expertos que esas cosas las ven a simple vista no bueno pero la sábana santa hubiera sido sencillamente una tela más o una reliquia más de las que no se han estudiado y por eso no se puede meter todas las reliquias en el mismo saco porque reliquias están estudiadas reliquias que no y hay cosas que efectivamente la gente las considera como sincero o sea por ejemplo nosotros tenemos unas 150 probablemente son más 150 copias de la sábana santa que están pintadas dicen que es copia de la que está en lirén champerín turín según donde estuviera el original y está establecido que se debe decir que es copia del original pero eso no quiere decir que la gente diga pues la sábana santa está en mi pueblo yo me encontro gente así ya en algunas copias por ejemplo que es hay una copia que es la patrona de de siglos entonces tienen una copia de la sábana santa como patrona del pueblo nada menos pues claro la gente dice cuando salió el famoso 1 14 que ahora hablaremos de él que decía que pensaba que la sábana santa podía no ser auténtica después era la del pueblo pues no eso pasa mucho es decir que la gente con el tiempo pues deforma las historias pero eso lo puede hacer la gente que no tenga mucha mucho conocimiento pero un tipo que pretenda tener conocimiento no puede cometer esos errores yo he visto un publicado en libros o sea en libros no pero en un periódico también en valencia diciendo hay 40 sábanas santas como la de turín no perdone como 40 como la de turín mentira primero hay 150 y además no son como la de turín porque todas dicen que es copia de la original que está en turín o en el sitio donde estuviera conocido la copia bueno pues sería una copia más si no fuera porque con la sábana santa de turín se descubrió algo insólito que es hay una serie de características la primera que vamos a decir es la negatividad en el año 1898 se acababa de inventar la fotografía y en aquel momento aunque parezca mentira a los jóvenes les parecerá alucinante pero las las fotografías no se inventaron los móviles es decir las fotos de la gente mayor se ríe porque es verdad hemos estado toda la vida pero nosotros es muy rápidamente al contrario que hacíamos las fotografías no sabemos las habíamos hecho bien las llevamos a que las revelaran y entonces quitaban el carrete lo revelaban y te daban el carrete revelado que eran los negativos y te imprimían en papel el positivo bueno qué diferencia había entre negativo y positivo pues es lo que vamos a ver yo le he pedido a mi amigo ignacio que sujete una réplica del rostro de la sábana santa y le he hecho una fotografía en este caso digital pero he hecho el truco de invertirlo para ver cómo era el negativo fotográfico de esta foto entonces cuando ves el negativo fotográfico de la foto supone que se invierte el claro oscuro como es la foto en blanco y negro pues invertiría el claro por lo claro por lo oscuro lo oscuro por claro lo blanco por negro negro por blanco etcétera todo eso esa inversión pero qué ocurre cuando se obtiene el negativo fotográfico qué es lo que pasó cuando se descubrió se hizo la primera fotografía y se vio el negativo y todo lo que se vio fue que en el negativo lo normal es que parece que pase lo que pasa con la cara de ignacio que no se entiende se le ve yo si no sé quién es él no sabría quién es no pero fíjense lo que ocurre con la imagen de la sábana cuando obtienes un negativo fotográfico resulta que se entiende perfectamente es como si el negativo fuera la foto del cadáver pero eso es sorprendente eso no ocurre nunca efectivamente y si alguien hubiera hecho esto antes de que se descubriera la fotografía y el negativo fotográfico o después ahora que ya no hay imágenes más que digitales pues evidentemente nadie se hubiera dado cuenta pero yo al final pienso que tenía que ocurrir esto que se descubrirá en su momento para descubrir que la imagen de la sábana santa está codificada al revés es decir si tú ves la mitad de la sábana y obtienes el negativo fotográfico pues ves perfectamente la foto del difunto y esto pasa exactamente igual las fotos en color solo que además hay una inversión no solamente de claroscuro sino de los colores complementarios los tonos más bien amarillos ocres se convierten en azules pero esto sería el negativo fotográfico en color de la sábana santa nada menos pues claro es bastante sorprendente es decir a ver quién podría haber hecho esto en el siglo 12 perfectamente sin errores de hecho tenemos muchas copias que los pintores no saben lo que están pintando y no entienden lo que están haciendo y hacen cosas en positivo y negativo porque no saben muy bien entonces luego después de una foto de una de una copia de la sábana santa verán la diferencia que hay entre el original y la copia fíjense en el original ahí tenemos con fondo claro una fotografía en color del rostro de la sábana santa concretamente esto es una imagen digital pero bueno y hemos colocado al lado con tonos azules el negativo fotográfico de esa misma imagen y yo en este punto suelo quedarme un poquito en silencio o sea aunque sean tres segundos por una sencilla razón porque me encontró gente que después de la conferencia dice qué curioso esto de la sábana santa no es algo más que curioso es decir no tenemos ninguna fotografía de nadie antes de que se inventara la fotografía pero esto podría ser la fotografía de jesús en el sepulcro pues como para pensárselo es decir esta imagen existe y una pregunta que yo me hacía y que por eso se creó centro españoles de tecnología porque se creó entre gente joven que nos planteamos y si esto existe porque no se dice yo al final tengo la impresión de que lo que dice jesús si yo me callara no sé si es literal pero si esto se callaran dice más bien cuando los apóstoles están gritando que jesús es el mesías y si esto se caerán hablarían las piedras yo creo que estamos en un momento en que mucha gente que tendría que hablar se calla por prudencia no sea que ahora resulte que se descubra que es falsa no hay que decir lo que hay punto no hace falta hacer apologética pero lo que no se puede hacer es ocultar esto que es espectacular esa imagen repito podría ser la imagen del cuerpo de jesús muerto en el sepulcro en el momento de la redención nada menos como para plantearse bien puede ser jesús puede ser pero vamos a ver si lo es que dice la ciencia al respecto y la ciencia ha ido a trompicones diciendo cosas rectificándose pero cuando dice cosas que pueden parecer negativas se publican en todos los medios cuando se rectifica nadie dice lo contrario con lo cual siempre parece que son cosas negativas las que aparecen la síndrome pero no es verdad en el año 1988 que ha llovido ya bastante no mucho pero bueno lo suficiente el 13 el viernes 13 de octubre del año 1988 se dio se hizo pública una por el arzobispo de turín que tenemos el que entonces se da el carnal maestrero junto al asesor jurídico asesor científico que era el profesor villigónela se hizo un comunicado que dio la vuelta al mundo por eso es tan conocido algunos de ustedes no sonará de nada pero hubo un momento que se dijo la sábana santa tiene que ser falsa porque la fecha que determina el carbono 14 para el lienzo es muy posterior de entre 1260 y 1390 o sea siglo 13 14 y según esto la sábana no tendría más de 600 años pero eso sí que sería un milagro porque a ver quién murió en el siglo 14 como jesucristo en contra de todo lo que habían representado todos los artistas siempre y sin ningún tipo de error y además con sangre y con fin todo lo que vamos a ver no es decir si la sábana no es de jesucristo de verdad sí que es un milagro entonces yo empiezo a creer en los milagros pero vamos o sea bueno entonces pero es verdad que ese comunicado dio la vuelta al mundo abrió todos los teledores del mundo estaba hasta la televisión de japón en la rueda de prensa que dio el carnal que inocentemente dijo no sabía yo que esto tuviera tanto interés reclaró que tenía interés en aquel momento se calcula había una encuesta según el cual más del 80 por ciento de la población sabía la existencia de la sábana santa entonces lo acallaron con este tema y entonces claro como no sabemos en qué consiste la prueba del carbono 14 decimos pero es el carbono 14 pero qué es lo que dice el carbono 14 entonces me van a permitir que en los cinco minutos siguientes les explique por qué puede haber un carbono 14 así y sin embargo la sábana será auténtica y entonces ya digo y simplificando mucho y haciéndolo lo más sencillo posible hay que decir que la forma creo más fácil de explicarla es que todos los seres vivos tenemos células no y en nuestras células que hay pues hay una serie de componentes pero el más común eso carbono oxígeno hidrógeno el carbono que está en la naturaleza normalmente es el carbono 12 se llama así por su peso atómico punto no les voy a explicar qué es el peso atómico pero hay variantes del carbono que siguen siendo carbono porque lo que tiene es que tienen uno o dos neutrones más entonces tienen está el carbono 13 que tiene un neutro más pero como es neutrón pues no hace que sea un elemento distinto o el carbono 14 entonces se calcula que la naturaleza por cada átomo de carbono 14 hay dos mil millones de átomos de carbono 12 o sea una pequeñísima proporción de la materia de los seres vivos incluidos nosotros es radiactiva o sea esto no lo sabe usted es bueno que son un poquito radiactivos no entonces qué es lo que ocurre pues que cuando un ser vivo muere o sea mientras está en vida va por respiración o por la por alimentación va incorporando a su naturaleza pues también carbono y carbono 14 pero el carbono 14 a diferencia del carbono 12 que es estable en el momento que ese ser vivo muere empieza a desaparecer y eso es la base de la prueba del carbono 14 es decir la cantidad de carbono 14 que tiene un ser vivo sería la que he dicho un átomo de carbono 14 por cada dos mil millones de átomos de carbono 12 pero en el momento en que ya no respira ni se alimenta de tal entonces el carbono 12 permanece estable los huesos los restos y sin embargo el carbono 14 se va desintegrando se convierte en nitrógeno entonces desaparece a una velocidad constante esto es una cosa que es constatable que ocurre en la naturaleza o sea la cantidad de carbono 14 que tiene un ser vivo al momento de morir pasa a ser se determina que se habrá reducido a la mitad en 5730 años y otros 5730 años a la mitad de la mitad y a la mitad de la mitad de la mitad de la desapareciendo de los restos mortales de un animal de un hombre o de una planta y hay que tener en cuenta que la sábana es una planta que son los restos de una planta de lino que lógicamente como todos los seres que han estado vivos van perdiendo carbono 14 y entonces la prueba del carbono 14 consiste en determinar si yo encuentro mucho carbono 14 puedo decir que esta es una un objeto relativamente reciente si encuentro muy poquito pues quiero decir que ha pasado mucho tiempo lo que pasa es que entonces el dato científico que se publicó en la revista en nature una revista relativamente prestigiosa que últimamente me han dicho cosas que no hablan a favor del prestigio de nature pero bueno la revista nature publicó un número especial sobre la datación radiocarbonica de la síndrome de turín y eso era el año 1988 en aquel momento prácticamente el sistema que se utilizó era relativamente reciente bastante nuevo 30 años o 30 y tantos años después se han hecho muchas dataciones con carbono 14 y esas dataciones pues sabemos en qué medida fallan con qué medidas son exactas y resulta que el carbono 14 cuando da la fecha en algunos casos es totalmente exacta perfectamente o sea nosotros tenemos unos documentos se dicen que tal por tal cosa es de tal época le hacemos el carbono 14 claro error 30 años arriba o abajo que es el error que da el carbono 14 pero esos casos que son fiables son curiosamente en torno al 70 por ciento de dataciones hay más de un 9 por ciento que son fechas que no eran las esperadas pero posibles pero hay más de un 20 por ciento sea una de cada cuatro o cinco dataciones falla y falla estrepitosamente entonces si se aplica siempre el mismo método porque de repente tenemos la adaptación imposible bueno pues sencillamente por la contaminación y ahora aclaramos un poco más se hace la prueba del carbono 14 a la sabana santa se corta un trocito de unos siete centímetros se parte por la mitad una parte queda en depósito y el resto se divide en cuatro trozos pero había tres laboratorios y en tres centímetros y medio hay unas variaciones de datos brutales es decir curiosamente el laboratorio de arizona porque había tres laboratorios laboratorio de arizona dato una esquina y otra del trocito y la diferencia entre una y otra es un 200 años y el laboratorio de ford y de zurich dan unas fechas que son perfectamente intermedias entre la una y la otra es decir es como si hubiera un aumento de carbono 14 según te acercas o te alejas del centro de la tela eso es bastante llamativo pero esta distorsión es tan grande que cuando los científicos hacen un cálculo para ver el dato de fiabilidad del resultado esto no se dijo en la rueda de prensa que dio el arzobispo de turín porque en aquel momento no se había publicado todavía la revista salió cuatro veces después los datos científicos esto es como publicar una encuesta sin leer la ficha técnica pues dependerá de lo que diga la ficha técnica bueno pues ahí se les calentó la boca y el arzobispo dijo bueno pues esto es como estudiamos un red un cuadro que pensábamos que era del abuelito y no es del abuelito bueno o sea con todos los permisos con todos en fin de un hombre que tenía más de 80 años y no era de ciencias claramente y entonces dijo algo que no debía decir que le vamos a hacer bueno cuando uno lee la revista natural la revista dice hay algo que está alterando el resultado porque el grado de distorsión de los resultados es tan grande que no es atendible más que en un 4% esto no lo ha publicado nunca ninguna revista ni científica ni nada o sea no se ha publicado pero los medios de comunicación te dicen el carbono 14 demuestra con total exactitud de la sábana santa medieval no eso es mentira entonces porque si nos fijamos el nivel de significación de la adaptación de la síndrome está por debajo del 5% que es el mismo atendible o sea que dice la prueba del carbono 14 de la sábana santa literalmente que tiene un 20% más de carbono 14 que un lezo del siglo 1 porque pues es lo que hay que ver porque en todos otros casos la contaminación altera el resultado y te puede equivocar o sea por ejemplo si yo te encuentro el protocolo para hacer la prueba del carbono 14 consiste en por ejemplo se saca un hueso de una tumba y en ese momento no se puede tocar con las manos porque se puede contaminar no se debe envolver en fibras de algodón porque ha habido casos en los que una fibra ha alterado el resultado no le tiene que dar el sol no tiene que estar expuesto a la atmósfera eso cuando haces todo eso que sale la fecha exacta del hueso porque además nadie lo tocó pero claro si tú haces una adaptación de una reliquia que ha sido tocada manoseada que a su fuerza ha estado años sometida al humo de las velas o de los cirios o de los de las lámparas de aceite que es lo que se hacía habitualmente no bueno pues todo eso añade carbono 14 y es más cometieron el error de cortar para hacer un agujero en el centro de la tela cortar de una esquina que estaba negra de la cantidad de suciedad que tenía porque a lo largo de los siglos se habían cogido siempre de esa esquina de las dos esquinas superiores van a enseñarla entonces no hace falta ser muy inteligente o sea la camisa está que yo cuando me la quite esta noche descubriré con sorpresa que a pesar de haberme duchado esta mañana tengo el cuello negro verdad esa experiencia la tenemos como es posible que no pues eso es que no somos seres puros o sea somos seres que vivimos en esta tierra no somos angélicos y entonces qué ocurre pues que los obispos que a largo de los siglos han enseñado la sábana quitándose los guantes para que no se desbarrara y cogiendo cogiendo la con las manos han estado contaminando con la grasa de los dedos que también tiene carbono 14 durante siglos si tú haces una limpieza estándar como la que harías para un hueso encontrado en una tumba pues no te encuentras que te vaya a dar exactamente la fecha si no haces un previo estudio químico y ya no quiere decir más cosas solamente dos la contaminación existe en la sala santa claro que sí aquí tenemos a este señor de arriba con las orejas de soplillo que es uno de los científicos más importantes del siglo 20 porque es el que inventó el método moderno por acelerador de artículas para el carbono 14 o sea el método del carro 14 que se aplicó la sábana santa este señor diez años después de que todos los medios de comunicación del mundo dijeron que la sábana santa tenía que ser falsa porque tenía más carbono 14 que un leyendo del siglo 1 dijo esto vamos a intentar a ver si se puede oír la contaminación bacteriana es algo de lo que no eran conscientes las personas que llevaron a cabo la dotación con el método del carbono de hecho no creo que nadie conociera su existencia hasta que garza balder descubrió esta posibilidad y aunque lo hubieran sabido los procesos de limpiado que utilizaban no lo hubieran tenido en cuenta así que no había modo alguno de que hubieran podido establecer con total exactitud la fecha de origen del material de la sábana repito esto lo dice nada menos que el inventor del método del carbono 14 el método moderno o sea no podían saber la fecha exacta porque no se hizo una limpiada adecuada no estuvo en cuenta bueno pues esto a ver si ustedes lo ven esto en algún reflejado en algún medio de comunicación es decir no se había limpiado correctamente segundo hay otro problema y es que he quitado esto pero ya hemos visto que es mejor ponerlo con el micrófono para que se oiga bueno en la línea de bajo tenemos a ray rogers raymond rogers era uno de los científicos que estudió entre el año 78 y el año 81 la sábana santa se creó un equipo científico que luego citaremos y raymond rogers era uno de los científicos de los nueve que pertenecían al laboratorio de los álamos el laboratorio de los álamos donde se inventó la bomba atómica y es el laboratorio de referencia de ciencias de eeuu es decir físicos de los álamos nueve de ellos estudiaron la sábana santa con un equipo de más científicos que en total formaban 33 de eso hablaremos después pero raymond rogers él no había aceptado la prueba del carbono 14 bueno pero no será pero tiempo después del año 2005 cuando ya tenía un cáncer terminal y estaba ya jubilado volvió a coger el tema de la síndrome probablemente porque en fin le interesaría especialmente por sus circunstancias personales y descubrió que las fibras que él tenía tomadas de la sábana cuando eran de la parte central de la tela eran como tenían que ser de lino puro pero en la esquina que él había tomado una muestra que fue la esquina que los utilizó para hacer la prueba del carbono 14 se cortó él se quemó y se hizo la prueba del carro 14 ahí había fibras de algodón mezcladas con las fibras originales es decir probablemente tuvo una restauración alguien reconstruyó los hilos porque la una tela vieja que se extiende pues pesa y se rompe o sea esto se han visto ustedes la colcha de la abuelita que tal fíjate que es de sede de repente yo recuerdo mi madre que le pasó eso abrió se le rompió toda anda pues eso es lo que ocurre no es decir que las cosas se degradan con el tiempo pues probablemente alguna monjita acendosa reconstruyó los hilos ya que estaban hechos a mano y pero claro para hacer una reconstrucción si la haces con lino nuevo se nota mucho todo lo hicieron con algodón tintado para que no apareciera para que no se viera esto está descubierto así es decir y está publicado en una revista científica que es termoquímica acta del año 2005 que está la referencia exacta por si alguien quiere saberlo y donde dice que efectivamente es que se cortó para hacer la prueba del carbono 14 de un sitio donde había mezcla es decir de un sitio donde la tela no era la original estaba reconstruida rea todo eso quiere decir pues que el carbono 14 lo siento mucho y lo siento haber tenido que explicárselo porque estoy harto de explicar esto pero claro todo mundo dice no la prueba del carbono 14 es determinante sí sí una porra es decir usted no tiene ni idea de lo que es esto y los periodistas tampoco desgraciadamente o sea no sirve para nada no sabemos la fecha de la sala de santa pero si sabemos otras cosas entonces vamos a construir de momento una otra de las pruebas que se hizo con la sábana santa fue lo siguiente hubo un científico que era un profesor de suiza que era profesor max rey que fue llamado a turín para hacer una determinación o sea como perito es decir se iban a hacer las primeras fotografías en color 1973 las primeras fotografías en color de la sábana santa y querían un perito que fuera aséptico neutral y este no era ni siquiera católico que era azul ingleano los estudios ingleados son radicalmente contrarios a las imágenes y a las reliquias y este señor pues era palinólogo su especialidad era la palinología el estudio del polen y entonces él vio que encima de la sábana había un montón de partículas que bueno en esta imagen que es de 1938 lo que se ve es la enorme contaminación que tienen las fibras de eso es un hilo todo lo que se ve ahí no son hilos es uno que son las fibritas estas que no se ven a simple vista prácticamente tienes que fijarte mucho para ver que como los pelitos que sobresalen de las de las fibras de tejido no están atiborrados de suciedad de manchas de cosas añadidas y algunas de ellas incorporadísimas a las fibras de tal manera que como no se utilicen un procedimiento de limpieza adecuado no no se puede limpiar es decir había un montón de contaminación pero lo que más le llamó la atención es que también había granos de polen eso que se ve ahí es un granito de polen que estos son pues normalmente en torno a las cuatro micras más o menos entonces max frei que es el de la izquierda de la fotografía pues tomó pidió permiso para tomar unas muestras tomó unas muestras del polvo que veía sobre la síndrome y en esas cintas adhesivas en aquel momento no había microscopios electrónicos él no usó microscopio electrónico y estuvo comparando esos pólenes con los que él encontró en los lugares de según la historia la sabana santa tendría que haber estado y encontró unas coincidencias en torno al 80 por ciento o sea que es un 75 por ciento de pólenes que él identificó eran de plantas alofitas es decir de zonas de sérpicas por tanto no europeas entonces ese estudio fue retomado después años pues el año 1999 por dos científicos de la universidad hebrea de jerusalén que tienen un montón de publicaciones en botánica verdaderos expertos en botánica que lo que hicieron fue corroborar lo que había dicho max frei sólo que añadieron qué plantas en las cintas adhesivas de max ley que no eran de toda la tela sino algunos puntos concretos qué plantas se podían identificar y vieron que había algunas que eran muy frecuentes y otras muy poco frecuentes lo que llamó mucho la atención es que en la planta más que tenía polenes cosa de los planes con mayor profusión de una planta era la que ellos se identificaron como gundelea turneforti la gundelea turneforti sólo surge o sólo se desarrolla en torno al lado de jerez a red y poco más es decir es una zona muy limitada geográficamente pero claro el problema era que la gundelea era una especie de cardo y su polen tendría que haber llegado a la tela por contacto es decir y quién se imagina que pusieran cardos encima de la sábana porque no son polenes que se llevan por el viento otros sí pero este concretamente la gundelea estaba en una gran cantidad y además normalmente son polenes que se llevan los insectos y polinizan con las patitas y tal pero esto no tenía sentido y entonces siempre que hay algo que choca en lugar de decir pues hay que ver cuál es la explicación hay gente que dice eso demuestra que la sábana es falsa esto lo hemos oído montones de veces siempre que hay algo que les extraña en lugar de decir no hemos encontrado la clave decen que es falsa ya está bueno pues curiosamente en valencia en el año 2012 el centro español de sin tecnología nosotros celebramos el 25 aniversario del cés del centro español de sin tecnología y se nos ocurrió una locura pero salió bien hacer un congreso científico internacional sobre la sábana santa el primero celebrado en españa y además conseguimos traer a científicos los que habían estudiado la sábana no al padre loring al padre no sé quién para los cuantos que hablan de la síndrome sino a científicos especializados y todos los que intervinieron eran o bien científicos directos porque estaban haciendo la tesis doctoral como yo en aquel momento sobre la sábana santa entonces es decir que era un foro perfectamente universitario perfectamente científico y entonces en ese congreso pues se dio la clave de lo que estaba diciendo la ciencia se tuvo que rectificar se había dicho que la bundina turnefort era la planta más frecuente los polines más frecuentes en la síndrome y la persona marcia boy que era de la universidad de las islas baleares italiana me llamó para decirme mire es que yo quisiera intervenir en el congreso le dimos 15 minutos presentación fue fundamental y dijo pues claro es que una persona dice yo me dedico a estudiar enterramientos del siglo 1 en las laderas del mediterráneo pero de personajes regios reales reyes o sea gente muy importante y a mí me llama la atención porque estoy harto de ver polenes de elicrisum el licrísimo es un componente de las de esos ungüentos que se realizan en esos enterramientos importantes pero el elicrisum no se distingue con microscopio electrónico de la bundelia es decir los polenes son muy diferentes pero esos son muy parecidos y entonces lo que lo que ella dijo es yo creo que es el licrísimo porque es lo que se utilizaba en enterramientos pero además lo que dice es ese elicrisum pues me permite comparar utilizando si en vez de un telia ponemos elicrisum vemos que está quedan restos de los ungüentros que se utilizaban que cita primio el viejo en su en su en sus anales me parece que es como se llama la publicación que este de los años 50 de pleno el viejo pues cuenta cómo se hacía un montón de cosas en el tiempo de jesús los años 50 prácticamente contemporánea jesús en el año 50 de nuestra era entonces lo que dice es se puede deducir pero que yo veo es que si son los unos estudiados por el pleno el viejo los enterramientos regios del siglo 1 se puede deducir dos cosas que la sábana santa es un verdadero enterramiento porque hay restos de ungüentos aparte de mirra ya lo que está en que luego veremos no sé si postura de cuestión pero hay mirra ya lo de la sábana que es lo que dice que dice juan pero no dice otro evangelista pero juan dice que se enterró a la manera de los hebreos y otro dice con cuentos o sea cada uno de los evangelistas dice una serie de cosas los habituales pero no los comunes sino que si igual que se utilizó en el caso de jesús si es el hombre de la síndrome la tela más cara que podía encontrarse en jerusalén digna del sumo sacerdote también se utilizó los sumentos propios de un rey porque hay que tener en cuenta que jesús no le entierran cuatro gatos o sea cuatro personajes de la importancia siendo dos elementos dos personajes muy importantes de la sociedad hebrea o sea eran los miembros de sanedrín eran el tribunal supremo de jerusalén y eran tipos que además eran los príncipes de las de la gente importante no nobles es decir que a jesús lo entierran unos personajes que son creyentes en que jesús sea el mesías y le dan los máximos honores cosa que es lo normal por tanto esto encaja si es jesús si no es jesús no encaja y eso es un dato importante vamos a ver otro pero entonces si la sábana fuera vamos a suponer que fuera la de cristo tendría que haber quedado restos en la historia de su paso porque desde el siglo uno a otros días tendría que haber referencias y claro una de las cosas que llama mucho la atención es que de la sábana no hay verdaderas referencias hasta muy tarde claro esto origina a la gente que dice luego está claro que se lo inventaron a partir del momento que aparecen las referencias históricas bueno pero eso como siempre hay que ver si tiene explicación no inventarse esto entonces vamos a ver si la sábana era la de cristo tendría que estar en la sepultura de jesús que se coloca a jesús en la síndone en que además el evangelista juan dice que era un lienzo bueno dice lienzos claro si no sabes griego y yo tampoco es que sea muy especialista en griego pero sí que escucha a los especialistas en griego se puede decir lienzos aunque sea uno si está puesto doble igual que nosotros decimos pantalón o pantalones porque le llamamos pantalones es uno solo es una sola pieza porque tiene dos camales igual que decimos puerta pero si tiene dos dos vertientes le decimos puertas bueno pues en griego el plural que utiliza san juan indica que el lienzo podría estar doble simplemente es decir colocar la mitad y la mitad eso es eso permitía que utilizara esa palabra plural claro esto la gente no lo sabe dicen lienzos y entonces alguien tradujo pues lienzos serán vendas pues no señor no son vendas porque las vendas son lienzos pero los lienzos no todos los lienzos son vendas o sea pero en fin repito las traducciones son nefastas y claro intentar hacer teología con traducción no le digo nada cuando los protestantes leen en su propio idioma y deducen lo que les da la gana o sea ya si traducen la traducción de la traducción pues ya y luego hacen teología sobre esto hay que saber cómo está el original no bueno pues habría sido colocado en la sepultura de jesús y lo que el siguiente que nos dicen los evangelios que pedro y juan dice juan dice que pedro para llegar al sepulcro la mañana el domingo de resurrección y ven los lienzos por eso comprar deshinchados caídos no hay un verbo exacto en español para decir esto y el pañuelo que no sé por qué se traduce como sudario porque sudario en griego español o no es no es sudario no es la mortaja la mortaja es una cosa y el pañuelo que utiliza para cubrir la cabeza esa era otra pero ese se utilizaba en el transporte entre la cruz de el sepulcro y él y si utilizaba una sábana grande se quitaba porque bastaba con una tela eso es como se hacía a san stea a lázaro por ejemplo pues tenía un sudario puesto en la cabeza un pañuelo y estaba vendado pero es otro tipo de ventaje es otro tipo de enterramiento el de jesús no indicaba que hubiera dos telas estaba el sudario el reyoso de sí mismo en su sitio aparte esa tela desgraciadamente es la que está en el novio y eso nosotros ahora mismo podemos mostrar si me invitan el año que viene vengo se lo cuento porque esto no tengo tiempo de explicarlo y entonces y verán bueno pues y después de esto dice el evangelio que se fueron a su casa y o sea se volvieron y no dice que cogieran los lienzos porque ahora lo dice pues muy sencillo porque resulta que si te llevas algo de una tumba estás por fan de una tumba y eso estaba castigado con la pena de muerte tanto por la ley hebrea como por una ley romana y además si claro decir no pero es que no lo voy a aportar una imagen de jesús o sea que eso es idólatras o sea era peor todavía o sea además eran pecadores públicos o sea los apóstoles si cogieron los lienzos que tenía que cogerlos porque tenía sangre los judíos dicen que la sangre está al menos se puede dejar abandonado por ahí entonces qué es lo que se dice habitualmente cuando la persona moría se dejaba envuelta en una sábana pero un año después volvían recogían todo ya no quedaba la carne se había pudrido toda tal entonces la que tiene un osario para el caso de jesús lo que pasa es que poco más de 24 horas después van allí y no está el cuerpo pero está la sábana la sábana no la puede dejar abandonada en la pueden tirar pero tampoco pueden exhibirla porque era como decir que eran pecadores públicos entonces es normal que el evangelio no diga nada más dice que los bienes estaban el sepulcro junto y no dice nada más entonces hay un silencio de muchos siglos pero la clave la dio un señor que yo he seguido esta huella es decir he seguido su argumento de mi tesis doctoral la dio de historiador y angusión que lanzó la hipótesis de que la síndrome estuvo viviendo digamos bajo un nombre distinto como la imagen de edesa entonces por qué dice eso porque resulta que él encuentra que en oriente hay un montón de imágenes de jesús que son solamente del rostro ahora veremos por qué y que se considera una imagen aquíropita o sea no hecha por mano humana pero la tela se llama tetradiplón que significa en cuatro por dos es decir en ocho pliegues entonces se le ocurrió coger la sábana y decir bueno pues ahora doblamos la sábana en cuatro pliegues o sea en ocho en ocho pliegues o sea con tres con tres dobles pero al final quedan ocho partes y esa esa imagen pues será lo que se representaba y está todo oriente desde el siglo cuarto quinto sexto empieza a ver muchísimas imágenes así entonces en arriba lo que sería y debajo lo que se copia es decir parece que está la sábana en una se le ha colocado un manto de acción judío encima lo cual indica la presencia de dios con los flequitos y todo eso que aparecen ahí exactamente y claro cuando se copia se interpreta que es una especie de halo de luz en torno a la cabeza que hemos visto tantísimas veces tantas imágenes pues resulta que no es un halo porque corta el cuello es decir es una ventana circular es decir lo que debieron hacer es para poder exhibir la sábana y que no pareciera de un cadáver se tapa y se deja solamente ver el rostro y parece que tiene los ojos abiertos aunque es al revés porque en el negativo fotográfico o sea se ve que tiene los ojos cerrados pero visto al natural parece que tenga los ojos abiertos bueno pues eso es lo que ocurrió durante siglos la sábana estuvo oculta y se crearon una leyenda para explicar la existencia de esa imagen que es la que luego dará lugar a la leyenda de la verónica pero esto ya sería no se varía muy la cuestión si alguien quiere mi tesis doctoral se puede descargar gratis si ponen tesis de jorge rodríguez sale o sea puede descargar un pdf y la puede leer completamente no como otros que tienen las tesis que no se pueden obtener curiosamente no sé si les suena que esto ha pasado hace poco no hay tenemos miembros del gobierno cuyas tesis no se pueden leer por la mía se puede ver perfectamente no tengo nada que ocultar bueno entonces qué ocurre pues que en edessa se estaba una imagen que se llamaba quiropita sea no hecha por mano humana o sea imagen milagrosa tetradiplo o sea doblada así y mandilion que sería el equivalente a pañuelo tela toalla una cosa así en árabe entonces esa tela de edessa se llevó solemnemente a constantinopla el año 944 todo esto sería muy largo de explicar pero no voy a hacer simplemente se lleva se recibe con todos los honores en constantinopla se sienta en el trono real es decir de ahí viene que las imágenes se entronicen se sienten en un trono con ese matrón o esto pues bien porque la primera con la que se hizo fue en la imagen del de edessa que yo pienso que es la sábana santa no entonces ahí se ponen todos los honores y en constantinopla es donde empiezan a hablar de esa imagen como que era del cuerpo completo que se veía la herida del costado o sea con la herida del costado sólo podía ser la sábana porque después de la lanzada no puede ser enterrarlo no puede ser otra cosa no bueno y estaba en constantinopla cuando el año 1204 se produce la cuarta cruzada la cuarta cruzada se ganó una bonita excomunión del papa a todos los cruzados porque se pasaron tres pueblos o sea esto normalmente no dicen que el papa o sea los castigó a todos los propios les prohibió o sea los prohibió no los como los tiró de la iglesia a todos los que habían asaltado constantinopla que era una ciudad cristiana aunque se habían separado de roma pero eran cristianos igual entonces el saqueo de constantinopla es el que da mala fama todas las cruzadas y curiosamente ahí sabemos porque lo cuentan los cruzados que en una iglesia que la santa maría de las blanquernas estaba el lienzo que envolvió el cuerpo de jesús en el sepulcro y lo que dice o sea y quien estaba allí que tenía en esa iglesia su cuarto en general cuando se asaltó constantinopla fue hecho duque de atenas porque se repartieron los cruzados el imperio bizantino y entonces curiosamente hay una carta dirigida al papa del año 1203 el año siguiente no perdón 1205 el año siguiente al esto donde se le pide al papa dice sabemos que sin tu permiso pero los cruzados han tomado la ciudad de constantino y 2 dice que se queden los ladrones en la plata pero que nos devuelve el no sagrado y entonces dice y especialmente el lienzo que volvió el cuerpo del señor al sepulcro que está en atenas y dice que han robado los franceses o sea toda la pinta de que sea autón de la gauche el que fue declarado duque de atenas esta señora francés y cuando se jubila se va a su casa deja a su sobrino y se vuelve a francia y curiosamente curiosamente aquí estaba el hueco se puede vincular la sábana que está en constantinopla a la que aparece en turín a la que aparece en francia sí señor porque aparece en una pequeña en una pequeña población en manos de la tataranieta del duque de el señor que la había robado o sea esto es verde con asas o sea que la sábana de turín puede ser la sábana que estaba robada por los cruzados sí señor o sea absolutamente no podríamos decir muchas cosas más pero está claro que eso une porque desde el irey es la misma que se quema en chamberí y la misma que está en turín y eso no hay ninguna duda entonces la historia de la sábana se puede reconstruir sí y es coherente sí pero ya está entonces puede ser la sábana del siglo 13 14 no entramos en la parte final el estudio de la imagen hemos dicho las dos frases primeras de un reto de inteligencia quien ha estudiado la sábana santa bueno pues se creó en el año 1976 un equipo científico que se llamó el sturm son las siglas en inglés de sort of the of turing research project o sea por último se hacer sobre la sábana de turín que lo formaron 33 científicos y han dicho antes que no verán de los álamos no el que está de pie es el doctor john jackson que vive todavía aunque ahora ya es un ancianito pero este john jackson tenía verdadera obsesión por estudiar la sábana santa conoció su imagen contenía cuando tenía 16 años porque su madre que era católica le regaló una estampa y él quiso estudiar siempre esa de esa imagen y claro quiso hacer la estudio física doctora físicas quiso hacer la test doctora sobre la sábana santa pero nadie le podía dirigir esa tesis y sorprendentemente unos años después descubre que él trabajaba era por eso estaba vestido de militar era capitán ahora es teniente coronel como será capitán de las fuerzas aéreas de eeuu era profesor de física en él en la academia de las fuerzas aéreas de eeuu en colgado springs y entonces él descubre tiene acceso a que en el año 1977 76-77 la nasa a través de uno de sus laboratorios el 10 propuso el laboratorio de pasadena que estaba implicado en aquel momento en estudios sobre la colonización de marte hay una película que se llama así y que habla del tiempo pulso de la autoridad todo el rato bueno pues el 10 por un saludo de pasadena quería aterrizar en marte y entonces se dedicó a hacer fotografías digitales las primeras fotografías digitales a través de una una sonda espacial que era la vikingo 2 y que había obtenido un sistema para determinar alturas entonces en la fotografía o sea ese cuadrado que vemos negro digamos vamos a suponer que sería la fotografía de un cráter cada punto es más claro más oscuro según la altura es decir la intensidad de el claro oscuro determina tenía una relación exacta matemática con el relieve en la zona fotografiada de tal manera que en la pantalla del ordenador había un programita que sería ridículo pero aquel momento con un grandísimo avance en la parte del ordenador se veían relieve en tres dimensiones como sería la esa superficie fotografiada no se podía saber si lo que estaba fotografiando era una zona plana o tenía altibajos etcétera esto es lo propio lo que el anunciador de imagen podía sacar y poco más pero se le ocurrió a john jackson que la imagen de la sábana santa en cierta medida recordaba porque también tenía imágenes con distintos toros de gris recordaba en cierta medida las de la superficie de marte y a un científico había dicho que la imagen de la sábana parecía como la de un hombre que salía de la oscuridad hacia la luz y que parecía que tenía relieve entonces lo ocurrió bueno qué pasa si nosotros cogemos la tela la imagen la fotografía de la sábana santa en este caso de negativo y vemos qué ocurre con el vp8 con ese aparato que pone un relieve la imagen y pasó lo siguiente esta es una fotografía normal de la que mi madre estaría muy orgullosa ahora la pongo bajo la tele cámara y se regula la máquina exactamente como ha hecho antes mi compañero con los cuadrados también ustedes reconocerán que hasta mi madre tendría dificultades para identificar una fotografía normal registra sólo las variaciones de la luz y no da ninguna información sobre la distancia que media entre la máquina fotográfica y el sujeto fotografía ahora bajo la tele cámara pondremos la fotografía de la sábana la imagen del hombre de la sábana es perfectamente reconocible porque a diferencia de la foto de eric esta fotografía contiene en sus claroscuros las tres dimensiones el analizador lee en la sábana la distancia entre el cuerpo y el lino que lo cubría y que ha recogido su huella bueno no sé si se ha extendido pero lo que ellos hacen es colocar una imagen dos dimensiones la colocan delante es el analizador de imagen y la imagen que aparece en relieve no se parece a la de un dibujo una fotografía donde el relieve está distorsionado en la fotografía de la sabana santa lo que se ve es una imagen en tres dimensiones con proporcionalidad entre el relieve de un cuerpo y la huella de la sabana es decir el ordenador atribuye relieve a zonas a las arrugas de la tela a los remiendos las chamuscaduras pero si nos fijamos en la parte central se corresponde con un cuerpo en tres dimensiones y eso porque porque en cada punto de la imagen de la sábana el punto es más claro más oscuro según la distancia según el relieve del cuerpo es una distancia o sea por ejemplo la zona de nariz es el punto digamos que tiene más intensidad la huella pero luego en la sábana aparece no solamente la punta nariz sino toda la nariz y todas las zonas donde es imposible que la tela haya tocado el cuerpo no sé si se ha encontrado que acabo de decir es decir no es una imagen hecha por contacto la imagen de la sabana es como una proyección de un cuerpo en tres dimensiones y cada punto es más claro más oscuro según el relieve a ver cómo metas la mosca por el rabo o sea eso es absolutamente imposible y los científicos estaban acostumbrados a ver las imágenes de marte dijeron esto no puede ser de ninguna manera esta imagen no tiene explicación pero esto le explicó un tanto que formaron un equipo científico el sturp y se fueron a turín y curiosamente el año siguiente el año estaba en el año 77 un congreso científico en massachusetts en estados unidos y el año siguiente iba a haber una ostensión después de 43 años no ostensión de la sabana santa porque se había conseguido el permiso para exponerla en público y entonces ellos pidieron que se hiciera una investigación y presentar un protocolo de 120 horas así que entre el 8 y 12 de octubre de 1978 este era el equipo la lista completa de los investigadores del sturp en el centro se están más o menos los de los álamos con sus nombres y de estos pues de los 33 26 fueron a turín y estuvieron realizando pruebas con la sábana de qué tipo pues sobre todo espectrografía y espectrofotometría es decir con luces infrarroja de luz visible ultravioletas rayos x etcétera o sea ellos empezaron a hacer fotografías de la sábana como no se había hecho de nada parecido pues nunca o sea en realidad realizaron unas 12.000 fotografías científicas y de detalle de la sauna por eso he dicho que es uno de los objetos más estudiados para más es que esta es una de las investigaciones se han hecho muchas conclusiones del equipo sturp para ir directamente a órgano primera pregunta es sangre lo que parece sangre en la síndrome que resulta programación de sangre no hacía falta seguir más pues efectivamente se demuestra que si hay realmente sangre sobre la tela mucha se ha perdido pero entre las fibras quedan restos de sangre que son sangre que incluso se pueden ver glóbulos rojos y eso sorprendente porque los rojos duran 24 horas pero resulta que que aquí están conservados porque porque utilizan conservantes entonces sorprendente la mirra de aloe y los hongüentos se hacían para conservar entonces sorprendentemente se encuentran nosotros en el sudario de vido también hemos encontrado glóbulos rojos pegados a las fibras o sea las fibras no a los granos de mirra y aloe que también están exactamente igual entonces es sangre sin duda y además se encuentran pues hematoforfilina bueno yo no soy médico pero todos los componentes de la inorgánicos de la sangre están allí pigmentos filiales todo lo que quieran y el profesor maimba volvere de la universidad de turín fueron 0 se de turín determina porque todos los antígenos fluorescentes que es lo que son es sangre del grupo ave es curioso porque llevo más de 30 años hablando de esto y antes nadie sabía lo que eran un test de antígenos ahora lo sabe todo el mundo curioso no se hace dar el marcador de que efectivamente existe no pero pues hay sangre del grupo a y del momento sea mejor dicho las dos cosas sangre del grupo ave y segunda pregunta y donde no hay sangre que forma la imagen bueno pues aquí vemos una ampliación con una fotografía de detalle que vemos un hilo si ustedes han visto un cuadro verán que la pintura se ve no se ven los hilos de la pintura que está sobre los hilos quedemos ahí que algunas de las fibras se han hecho más oscuras eso es todo lo que forma la imagen la intensidad de la huella depende de que haya más o menos fibras coloreadas pero ese coloreado es una degradación de la celulosa del lino de qué tipo pues no sabemos porque no somos capaces de repetir ese fenómeno pero vamos a suponer que sería lo que pasa con la celulosa del papel nosotros tenemos un papel de periódico viejo y qué pasa se hace amarillo luego marrón luego tal eso es porque se degrada por la luz la celulosa pues en la sábana parece que hay unas fibras más oscuras que otras como se ven más degradadas que otras y eso es lo que forma el relieve del cuerpo no hay nada pintado nada entonces claro ahora comparamos con una copia del siglo no es 12 sino del siglo 16 y me dirán ustedes a mí si no se nota la diferencia no estar la copia que está en la comunidad valenciana en la de alcoy esta copia se la regaló a don juan de austria nada menos que el papa san pío quinto y la llevó a modo de capa real atada durante la batalla de lepanto llevaron la imagen de la síndone y la imagen de la virgen de guadalupe por cierto fantástica película que vi ayer sobre la virgen de guadalupe que está muy bien se llama guadalupe si alguien tiene oportunidad la vea porque esto problemas que la ponen y la quitan al día siguiente antes de que la gente se entere ya la quita pero bueno es una magnífica lo digo porque ahí hablan de que la imagen de la sábana santa o sea la imagen de la virgen de guadalupe es una imagen como la de la sábana santa de gira mira esto lo tienen bien bueno entonces qué ocurre pues que claro tú ves aunque pintes con acuarela se nota cuando estás pintando se nota que en la síndrome de nada de eso es más una forma de verlo también es poniendo focos que atraviesen al contraluz la sábana y la imagen central no se ve se ven las marcas de sangre se ven las marcas de agua pero no se ve la imagen central porque porque no hay nada encima del hilo que lo haga más opaco son las fibras que han cambiado de color estos son las cosas que la gente desconoce completamente dicen pues hay alguno que piensa que es una pintura sí pues alguno puede pensar que la tierra es plana pero a mí que una señora o un señor lo piense no me dice nada lo que tienen que decir menos son los científicos esto es desgraciadamente lo que hace el gobierno de comunicación para ser objetivos hay que dar las dos caras de la noticia y entonces le preguntan el premio nobel y a la portera y entonces la portera puede saber del tiempo mucho más que el premio nobel pero de lo que sea sabrá más el premio nobel de su materia pues esto no es ser objetivo eso es manipular la información porque no está todo al mismo nivel hay quien sabe quien no sabe bueno hay muchísimas más cosas que podríamos decir pero por ejemplo pues se ha encontrado un tejido epitelial o sea piel humana de varón y tejido muscular en la zona de la espalda porque claro está la espalda está destrozada y encima de los hilos se han encontrado esto está pública está está pública esto está publicado por el equipo no sé dónde están estas estas partículas ahora mismo pero bueno en algún sitio estarán lo que dicen los norteamericanos es las características de la impronta de la huella dicen es una imagen absolutamente superficial si un brazo fuera un hilo solamente estarían los el vello superficial están serían figuras con tono oscuro pero eso es lo que forma la tela se conforma la huella no es no tiene direccionalidad es como una imagen se ha proyectado hacia arriba y hacia ojo y no hacia los laterales curiosamente pero es como si fueran pues no sabemos qué que ha producido ese fenómeno hay una ausencia de pigmentos no es pintura ni con grandes nada de ningún tipo la tela ha sufrido una quemaduras y se ha mojado y no obstante no se ha emborrado la tela tiene estabilidad térmica y química y al agua tiene estabilidad química se ha intentado quitar el tono palo amarillo de los hilos de las fibras con imagen y no se puede se utilizaron 300 disolventes no se consiguió es una imagen en negativo con información tridimensional y con una cantidad de detalles que algunos veremos para terminar entonces estas nueve características resulta que hay dos que son incompatibles porque es imposible conseguir una imagen que sea tridimensional y pormenorizada en el año bueno es todo esto lo publican ahora diré una cosa al respecto pero el equipo stour publica en tres años 27 publicaciones en revistas científicas los sabemos lo que es lo difícil que es publicar la revista científica porque te ponen un tribunal que te pone todos los inconvenientes de servicios por haber pues es sorprendente que les que les pasaran publicar nada más que 27 publicaciones previstas científicas y la conclusión que ellos dicen y que le presentaron a papá juan pablo segundo la comisión del equipo sturp es la siguiente puede leer sólo dos frases no se conocen métodos químicos o físicos que puedan explicar la totalidad de la imagen tampoco fue puede explicar la imagen de forma adecuada ninguna combinación de circunstancias físicas químicas biológicas o médicas le dicen a juan pablo segundo curiosamente iban a entregarle este informe el día del atentado a la misma hora cuando casi mandan a juan pablo segundo de dan de tiros estaba el equipo stup allí esperando entregarle el informe al papá pero se lo entregaron después pero como sea lo que dicen como consciencia de esto el problema de cómo se produjo la imagen donde la que la produjo sigue siendo argumentos un misterio el equipo stup le dedicó en total todo el equipo 150 mil horas de estudio al tema de la sábana santa y su conclusión es que no sabían cómo estaba hecha la imagen pero pues cualquier idiota es capaz de dar una opinión o sea va a preguntar usted qué opina de la sábana santa pues yo creo que es un cuadro pues yo creo que no sé qué y a mí qué me importa que diga esto cualquier persona que no sabe nada o sea de verdad estamos locos pues sí estamos que nos queda para terminar posiblemente algunas referencias de lo que es lo que se ve en la sábana es decir y lo que vemos es un hombre que está totalmente destrozado lleno de heridas contusiones hinchazones nunca en el arte se ha representado realmente la imagen de jesús crucificado como debió estar lo que se ve en la síndrome es algo terrible evidentemente en la fotografía de la sábana tal como es en las marcas de sangre se vende color sangre o sea es más se ven muy rojas pero eso es como consecuencia de la carboxyema no sé si se mató pero sería hemoglobina no carboxy no soy capaz de repetir esto y la bilirubina que ese sí me acuerdo entonces eso es como consecuencia de que es una persona que ha estado en la cruz haciendo ejercicio porque tiene que estar moviéndose para poder respirar y eso hace que se produzca se mantenga el color rojo de la sangre entonces el negativo fotográfico revela la apariencia real del hombre de la síndrome del hombre pero sorprendentemente la sangre se ve en negativo en el negativo pero todo lo demás donde se ve realmente es en la en la tela original bueno entonces hace unos años del 2003 el profesor miñarro que es probablemente el mejor imaginero que existe ahora mismo en el mundo lo que hizo el profesor miñarro de la facultad de las artes de la universidad de sevilla fue intentar aproximarse a cómo era la imagen de el hombre de la sábana reconstruyéndola esto curiosamente fue consecuencia de que un documental de no sé qué de televisión no quiero ni mencionarlo decidió que la cara de jesús no tenía nada que ver con la que habíamos visto y no sé si alguno se acordará de que publicaron una cara que además le pusieron cara de tonto porque con la misma cara se puede tener una expresión u otra no decía en el auténtico rostro de jesús y salía aún así de bueno esto es una broma no sea lo más divertido fue que en asturias en cudillero alguien público es el alcalde de cudillero porque estaba era clava era clava o sea clava este pobre hombre en fin todo el mundo diciendo que tenía cara de tonto de repente pumas al alcalde de cudillero queda clava bueno pues eso no hay mal tiempo que no venga el profesor miñarro se dedicó a hacer un estudio profundo sobre la sábana y ahora mismo es uno de los mayores expertos en la sábana santa que existen y él mismo se dio cuenta de que esto sería una posible reconstrucción pero que no obstante la imagen que vemos de la sábana tiene muchísimas deformaciones estamos tan acostumbrados a verla que nos parece una imagen muy compuesto pero no todo lo contrario si aumentamos un poquito el contraste vemos por ejemplo que esto ya nos engañan los ojos vemos regueros de sangre propios la corona de espinas contusiones y hinchazones una contusión en la mejilla derecha doble que casi le cierra un ojo probablemente la mal traducida para variar bofetada porque dicen griegos rapisma que es golpe seco o sea de un golpetazo cuando jesús hablando delante del sumo sacerdote uno de los guardias del sumo de los sacerdotes le dio un golpe seco entonces está dado pues como un bastón de los que llevaban para guardar el orden que le deja deformado el rostro esto podría ser lo que se ve en la síndrome además tiene una herida en la nariz que está rota clarísimamente el cartilado está roto tiene una contusión probablemente del bastonazo tiene una construcción con equimosis en el lado contrario tiene un regreso de sangre por descarga nasal que cae por la nariz tiene una colada de sangre con líquido pulmonar que sale de la comisura derecha de los labios etcétera y luego tiene el mentón hinchado y contuso la barba manchada de sangre o sea lo que se ve por ejemplo fijándonos en el rostro es que lo que realmente muestra el rostro de la sábana santa sería una imagen así nos hemos acostumbrado a verla y la vemos muy bien pero eso es una elucuración que hace nuestra mente no sea de eso nada algunos detalles más en cuanto a la corona de espinas por ejemplo hay regueros de sangre aquí se ve muy bien el tipo de tejido que tiene la síndrome y curiosamente corresponde con venas y arterias que están en su sitio lo cual indica que esto no lo puede hacer uno que no supiera la anatomía o sea esto no se sabe ya está hace muy poco y realmente en lo que vemos aquí es una correspondencia exacta con un cadáver auténtico si se aumenta el contraste de la zona de la nuca se ve que tiene una serie de heridas que cubren toda la cabeza con lo cual no llevaba un aro sino que llevaría una un casco de espinas algunas cosas interesantes en toda la historia no se sabe nadie que fuera coronado de espinas salvo el caso de jesús lo que pasa a nosotros parece muy normal porque lo hemos oído muchas veces y lo hemos visto infinidad de veces pero esto no se hacía esto es una irregularidad dentro del proceso romano y a jesús lo coronan de espinas los soldados porque podían hacerlo en el momento en que se le condenaba muerte entonces estos se burlan de él y hacen lo que quieren como se lo van a condenar porque se ha proclamado rey pues entonces le colocan una corona de espinas como si fuera un reino y lo que pondrá pilatos es jesús nacereno rey de los judíos o sea el motivo de la condena es ese el sanedrín condena a jesús por ser una por ser blasfemo pero como pilato no podía aplicar el derecho romano y condenarlo por eso le cambian el criterio y dice no se ha dicho rey pero cuando pilatos se encuentra que eso le dice mi reino ahora no es de este mundo por cierto el ahora no sé por qué lo han censurado y no está en ninguna traducción pero si lo ven ustedes en latín y en griego jesús dice mi reino ahora no es de este mundo no dice que no sea sino que en ese momento no lo era entonces pilato que hace coge y manda a jesús a que lo flagelen y le hacen una flagelación porque esto no es una opinión pilato era el que estaba juzgando la condena de pilato es a ser flagelado y entonces lo llevan a flagelar esas marcas que se ve en toda la espalda realmente se ve en todo el cuerpo son las propias de este instrumento que se conserva que es que bueno este estado muy deteriorado pero se ha encontrado en herculano al lado de pompeya un instrumento de estos para flagelar se formó un taxilatum entonces está todo el cuerpo lleno de heridas esos son unos 120 golpes más o menos los romanos no tenían un límite los judíos sólo daban 39 golpes porque 40 menos uno que tuviese san pablo varias veces recibido 40 golpes menos uno porque a san pablo le pegaban los judíos pero los romanos no tenían límite podía pegar todo lo que quisieran con látigos pero esto suponía arrancarles la piel a tiras en realidad o sea tendría que estar absolutamente en carne viva e incluso vemos que son heridas reales porque en las fotografías con un cintura vuelta de la espalda por ejemplo se ven regueros de suelo que indican que sangre que intentó coagular por tanto es una sangre que ha salido cuando estaba vivo o sea es una flagelación y es una flagelación oficial al estilo romano como si fuera una sentencia claro él presenta al pilato presenta a jesús al pueblo para que le perdone y aquellos de no crucifícalo y pilato sabía que no podía hacerlo pero no podía soltarlo porque le habían entregado los el sanedrín condenado a jesús entonces no podía dejarlo libre podían no no crucificarlo pero no podía dejarlo libre entonces pues entonces sea muy difícil de explicar pero bueno es un problema jurídico que tenía pilato y lo que ocurre es que entonces se lava las manos después había vosotros pero pilato comete una irregularidad cuántos otros casos ocurrió eso nunca se sabe que ocurrirá eso porque los romanos eran muy estrictos aplicando el derecho entonces pues dice que lo crucifiquen y entonces tenemos que si aumentamos el contraste de la zona de la espalda en la sábana santa vemos que está especialmente arañada la espalda la zona de los homoplatos hay quien dice es una teoría de que eso sería como consecuencia del transporte del palo horizontal que era el único que se transportaba el palo vertical estaba clavado en el suelo y el río iba con las manos ya atadas al palo horizontal y cuando llegaban al sitio encajaba en el palo vertical en el horizontal y entonces o al revés y entonces a los pies y ya está eso con eso era suficiente porque el crucificado se moría por asfixia no por la pérdida de sangre sobre asfixia y durante el camino se van golpeando pero el caso del hombre de las síndones no está golpeado así como el que le da al burro para que vaya rápido sino que es una flagelación oficial no bueno pues está claro que qué ocurre que cuando llegan a cuando jesús está casi llegando al calvario estaría cayéndose lo de las caídas no lo dicen los evangelios pero seduce estaría cayéndose porque algo estaba flagelado y estaba muy debilitado y entonces qué ocurre que colocan a un a un sujeto que es un voluntario obligado a que se dedique sin poder decir en la que lleven la cruz pero claro lo desatan porque dice para que lleve la cruz detrás de él no entre los dos detrás de él dice el evangelista entonces en ese caso pues la cruz está desatada pero claro una vez desatado cuando llegan al lugar de la ejecución que lo que hacen con el cadáver con él con el río pues podría volverla tan que era mucho más complicado o simplemente lo clavan por las manos y los pies y acaban antes entonces en las manos se ven unas manchas de sangre en la zona más alta de la que nos imaginaríamos parece que tenga sólo cuatro dedos y que sean muy largos eso es consecuencia de colocar un clavo en la en el en el carro en la zona del pulso más o menos ahí este repliega el pulgar no es motor y sensitivo en el medio mediano y entonces pues queda mucho más medio y se coloca un clavo es decir probablemente estirado de la cuerda y le ponen un clavo en el sitio que queda perfecto para hacer eso el crucificado entonces claro en el momento es que le clavas está muchísimo peor porque el problema es que se multiplica el dolor a lo bestia porque además está está calculado que es uno de los dolores más fuertes que pueda sufrir una persona se sabe por heridas de guerra y el crucificado tenía que estar esto incorporándose y cayendo para en la postura baja se asfixiaba y en la postura alta empujando estirando de los clavos de las manos hacia arriba y estirando los pies que por eso se dejaban las piernas dobladas podía bloquear o sea desbloquear la caja torácica y podría soltar el aire pero claro eso suponía que el rey estaba todo el rato todo el rato moviéndose en la cruz para poder respirar y cuando llegaba a un punto que llegaba ya estaba agotado quedaban la postura de muerte por eso dice el evangelista juan resultados viendo que ya estaba muerto no rompieron las piernas claro porque se rompieron las piernas para que quedara la postura de asfixia pero si ya estaba el cuerpo colgando en la posición de asfixia no se iba a asfixiar más se veía claro que no respiraba o sea los soldados no sabían perfectamente los clavos de los pies eso no plantea ningún problema porque está en el sitio donde sujeta muy bien el peso de un hombre el clavo las marcas de los pies concretamente el pie que se ve más es el pie derecho que el que estaba abajo y el pie izquierdo está arriba pues tienen las marchas de sangre con un reero de suelo no se puede pintar con suelo o sea eso no hay posibilidad de falsificarlo de ninguna manera pero además en el pie se ha encontrado restos de tierra que tiene la misma composición de la que era de jerusalén los cristos de nuestras ideas muchas veces tienen los pies apoyados en una en un tarugo de madera eso no es lo que se hizo con el hombre de la sábana probablemente sería como la de como en la imagen de la derecha la izquierda tenemos el cristo de velázquez que es muy bonito pero parece que se ha muerto constipado porque verdaderamente tiene cuatro gotitas de sangre lo que debió ser fue muchísimo peor y ya digo no le rompen las piernas sino que le dan una lanzada en el costado que corresponde efectivamente con la herida de la quinta de la sexta costilla porque de esa manera se le abría el corazón y suponía la muerte ese tipo de lanzada está dada como la daban los soldados romanos porque cuando un enemigo luchaba se protegía el corazón más bien con el escudo pero por el otro lado dejaba abierto la zona entonces ellos sabían entrar por la derecha para cortar para tocar el corazón y era la muerte automática claro nuestros cristos tienen una altura por una cruz altísima entonces tienen que poner al centurión a caballo pero centuriones iban a pie por tanto la altura del centurión tenía que ser pues a la altura de la cruz tiene que ser bastante baja se calcula que como entre 25 y 50 centímetros el clavo del pie del suelo de la tierra no en este tipo de lanzada sabemos produciendo romanos por ejemplo lo tenemos clarísimo en esta escultura que está en el vaticano que es el galo moribundo donde se ve que tiene una lanzada exactamente en el mismo sitio y de la misma manera entre las quinteras esta costilla y supone que eso era la muerte automática se llama el galo moribundo por eso precisamente bueno yo he llegado hasta el final me he pasado lo siento porque estaba hablando una hora y media en vez de una hora y cuarto pero en fin como ustedes el que ha tenido que irse se ha ido pero todo el mundo ha resistido pues les doy las gracias ya de momento y vamos a las conclusiones que son nada primero la sabana santa es auténtica y ha dicho si no fuera de jesús es mucho más milagrosa verdaderamente o sea el segundo lugar se puede falsificar la sabana santa bueno el que lo hiciera tenía que tenía que ser candidato al premio nobel porque tendría que saber un montón de cosas que hoy día se sabe pero que en la antigüedad no se tenía ni idea de ellas tercero bueno pero es que podía ser que nosotros quisiéramos reproduciendo lo que dicen los evangelios aplicar una persona de momento tenemos que matar a alguien porque tienes aquel premortal y posmortal y ahora asesinamos a esta persona y entonces éste bueno lo enterramos en una sábana quitamos la sábana desde que se pudre al cadáver porque resulta que sólo tiene que haber estado muy pocas horas y entonces como tenemos que la imagen se forme porque tendríamos una sábana con sangre pero y el resto porque está la huella del crucificado ahí eso no tiene explicación se ha dicho es como si hubiera el cadáver el proceso de una especie de flash y hubiera dejado su huella se ha dicho algún tipo de radiación desconocida podría haber originado esto pero esto es algo tanto como decir un círculo cuadrado lo resuelve pero es que no hay círculos cuadrados o sea porque los científicos dicen después de 150 mil horas de estudio que no hay explicación porque no son capaces de hacer esto de ninguna manera y ese es el método científico es decir tú puedes dar todas las hipótesis que quieras pero el método científico es si yo no soy capaz de reproducir un fenómeno no puedo decir que se ha producido así esto es el método empírico entonces con el caso de la sábana esto no lo saltamos completamente o sea lo que es una verdad científica es que nadie ha sido capaz de los que están a favor de la autenticidad y los que están en contra de reproducir una huella así hay eso no no le sugiere nada no sé hombre de jesús se sabe se viene diciendo y para eso se creó nada menos que la iglesia cristiana la iglesia católica que jesús resucitó pudo ser la imagen producida en el momento de la resurrección que no me pregunta todo el mundo pues eso cada uno que piensa lo que quiera yo simplemente voy a terminar con una cosa que es propia de mi tesis hay quien me ha dicho pero la sábana santa tiene que ser falsa porque la cara de jesús es la que hemos visto siempre la pregunta es usted sabe por qué ha visto siempre la cara de la sábana santa si digo la cara de jesús así porque esta imagen sale de esta otra que encaja perfectamente es decir la imagen que es que copian los emperadores cristantinos y distribuyen por todo el mundo es la de la imagen de desa y según mi tesis y algunos otros la imagen de la sábana santa era la propia digo la imagen de esa en la propia sábana santa doblada dando el rostro y los pintores intentaban copiar todo lo que podían todo sobre esto tengo muchísimo escrito pero hay detalles que son claros que solamente están en la sábana de turín por ejemplo alguna arruga una serie de cosas que no voy a explicar pero que encajan perfectamente o sea la imagen que copian los pintores de iconos es la del hombre de la sábana claro por eso tiene pelo largo barba bigote hay una serie de variantes pero las características fundamentales son las que hemos visto siempre de jesús bien los los autos los evangelistas jesús era alto bajo rubio moreno no les da igual porque les da igual porque para ellos lo importante es el mensaje y entonces y esta última foto esta imagen es el resumen de todo porque si se dan cuenta la imagen que vemos gracias al negativo fotográfico es una imagen que tiene mensajes primero es la única imagen que conocemos que no está hecha por nadie que se sepa y que qué casualidad es la imagen de jesús a mí yo tengo que decir que yo soy creyente no he dicho nada como creyente pero les tengo que decir que a mí me parece coherente desde el punto de vista del dios que era de justicia porque se habla de dios misericordioso pero no se habla que dios es justo por encima de todo también las dos cosas la justicia de que nosotros podamos conocer el rostro de su hijo que nos ha redimido la verdad es que me encaja pero de todas maneras eso es mi opinión personal ustedes pueden pensar lo que quieran porque ya el propio jesús les dijo a los apóstoles y vosotros quién decís que soy yo pues eso es una respuesta que tiene que dar cada uno sobre este tema pero informado no opinando sin tener ni idea de lo que suele hacer habitualmente pues muchas gracias Gracias. Bueno, se nos ha pasado un pelín de tiempo, pero si alguien en la cabeza se lo mandó de una puntita así rápida, regresamos de Jorge Manuel, tenemos por aquí una, por allá otra, estoy viendo, ¿sí? ¿Llamos por aquí? ¿Alto la voz o te queréis acercar? Es solo una curiosidad, si sale algo, algo que la aceleró en mi libro, si ha ido al micrófono. A ver, es que hay muchísimas cosas, me pregunta que si se sabe algo de las plantas que, a ver, hay muchas cosas que yo no he dicho, muchísimas, he dicho lo esencial, lo más seguro. ¿Y es de la corona? Sí, pero hay una opinión de un señor que decía que la corona era una, no, vamos a ver, la corona es un Sisyphus spinacristi. Las marcas que se ven son propias de un tipo de angusto que se da en Jerusalén. En Jerusalén hay muy pocos árboles. Entonces, para calentarse era necesario quemar algo, ¿no? Es decir, en el patio. Entonces, lo que hacían era, muchas veces, recoger no ramas de árboles, sino arbustos. Entonces, el Sisyphus es una planta que se da allí y, de hecho, nosotros tenemos en el centro una corona hecha en Jerusalén. Curiosamente, ese tipo de corona solo se puede hacer entre marzo y abril, que es cuando corresponde la pasión. Porque antes está verde y no pincha los, los, las pinchas, los, las, 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 las pingas. Gracias. Y, 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 pasado eso se seca y cuando le vas a dar la vuelta se rompe. O sea, es decir, que eso es probablemente. Entonces, hay una teoría de un señor que decía que era una planta que, nada, eso no tiene ninguna base. es que se han publicado muchas cosas que no tienen ninguna base entonces yo he ido a lo seguro a las cosas que podemos decir seguras por aquí hay otra pregunta si puedes alzar la gente escuchamos todos contando daño después de los martírios de la fundación se supone no hay nada de materia biológica en alguna de las dos personas en el cambio de la vida no hay nada que haya repetido es que no se han hecho sencillamente porque no hay ningún interés es decir, a mi me consta que Juan Pablo II dijo que se debían seguir investigando pero ahora no hay ningún interés ni siquiera en exhibir la sábana santa a mi eso me parece una vergüenza y un escándalo si claro que lo hay pero no se ha hecho un estudio de ADN nosotros si lo hemos hecho en el estudio de Oviedo y hemos encontrado un trocito de ADN o sea una secuencia de ADN mitocondrial que lo obtuvo el 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 instituto de bueno de que se dedica a hacer las ya me saldrá es que esto de la edad es terrible vas a decir un nombre no te sale pero bueno el Instituto Nacional de Toxicología ya me ha salido hizo para nosotros una determinación de ADN pero claro a partir de células de sangre es decir las células que no tienen núcleo por tanto se obtuvo una secuencia de la mitocondria de algunas células en la que se hizo probablemente no no se sabe esto habría que hacer un estudio serio y profundo nosotros la secuencia que tenemos si encontramos la misma secuencia en la sábana podemos decir que es la misma persona porque la probabilidad de que sea otro sería nula no obstante la probabilidad de que no sea Jesús está calculada por matemáticos entonces es algo así como un uno o un cero coma no sé cuántos trillones uno es decir que si vas sumando que tiene que ser crucificado que tiene que ser con clavos que tiene que estar enterrado en una sábana buena que tiene que estar crucificado que tiene que estar flagelado que no se flagelaban los crucificados que tal o sea vas sumando características y tiene que darse todas en otro entonces hay una una de las esto decía si se hubiera crucificado toda la población mundial desde el principio de los tiempos hasta nuestros días solamente habría una posibilidad de que fuera entonces o sea es que la probabilidad es que es nula o sea es un cero coma cero 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 o sea estadísticamente con las variables que tiene la sábana santa no puede ser más que Jesús entonces no obstante sería interesante hacer una probabilidad de ADN sí pero si no dan permiso es que no hay interés no les importa les importa un pito a quienes tienen que dar la esto nosotros en su día escribimos al Papa no por nada sino porque nosotros en su día hemos visto cosas que necesitamos comprobar porque las fotos nos dicen una cosa pero hay que comprobarlas en la tele original no les importa a nadie pues no les importa pues haya ellos o sea como tenemos tanta o sea pero luego cualquier idiota dice no se sabe nada de Jesús y usted no sepa nada no quiere decir que no se sepa es decir que es verdad entonces no sabemos ni cómo era ni cómo era no hay ninguna referencia si quitas todas las que hay no hay ninguna pero hay es decir pero en lugar de permitir que se estudie y se compruebe pues no se permite pues ¿qué vamos a hacer? eso es lo que hay alguna pregunta más pues unos avisos primero de las gracias por la verdad Jorge Manuel y a todos ustedes para haber asistido recordarles dos cosas la semana que viene continuamos con las charlas el 13 y el 14 miércoles y jueves viene María Ángeles Gómez Limón también interesantísimo el día 13 miércoles ¿por qué murió Jesús? que es como un típico sobre la muerte y la resurrección de Jesús y el día siguiente de la muerte de la sábana al encuentro con el viviente María Ángeles Gómez Limón aquí a las 7 y si no han pasado por la exposición por favor en la escala de la calidad vayan a verla desde que acabe el final de mes que no digan los cultos y los cloreses somos de última hora muchas gracias eso lo hacemos agradecer